El diablo también hace el cojo Cabrón y vino mi tío en una pelea Cabrón vino el cabrón y le... Lo sopló por la boca Cabrón y el gallo salió corriendo ¿Qué? Le brotó todos los ojos y el puto Le sacó la tripa por el culo Le sacó el cojo Le sacó el cojo Le sacó el cojo Te... le sacó el cochon Le sacó el cojo Y así lo sacó Ahí... Bien... Sí Sí... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón!